¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por estar ahí, gracias por los nuevos suscriptores, os quiero dar la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ida Tobian y perdonad por el ruido de los peros. Yo creo que suelen saber que estoy grabando, ¿vale? Y es cuando empiezan... Es cuando empiezan a ladrar, es que no es normal. Y yo voy todo el día pensando en hacer el vídeo, y cuando empiezo a grabar, es cuando empieza eso. En fin. Vamos a empezar. Bueno, al final voy a hacer un audio. Esta es la marca del tinte que voy a usar, Lux Coloring. Y este es el bote que viene dentro. Intentaba enseñároslo, pero no se ve bien. Y todo lo demás que viene dentro. También viene con guantes y las instrucciones también en la caja, ¿vale? Y voy a hacer la mezcla de los dos. Y después voy a usar eso para después del lavado. Lo voy a usar todo el bote. Porque quiero que se me quede bastante oscuro. Es un azul, es un negro azulado. No es un negro, 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 sino es un negro azulado, ¿vale? Así que lo voy a mover, 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 chiqui, 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 chiqui. Y lo que dice es que tenemos que mojar el cabello antes de aplicar el tinte. Yo como ya tenía el cabello lavado, mirad qué color tiene. No es nada oscuro. Lo veis. Luego vais a ver el cambio como es bastante chulo. Y ahora lo he mojado. Y voy a empezar a aplicar el tinte. Primero lo voy a desenredar. Y luego voy a aplicar el tinte. Es la primera vez que me he teñido el cabello desde que nací. La primera vez. Yo he usado champús a color, pero nunca me había teñido el cabello. Así que si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Así que voy aprendiendo haciendo nuevas cosas. Y se me olvidó poner el guante para aplicarlo, pero al final me di cuenta y me los puse. Así que voy a ir aplicándolo en todo el cabello. Primero lo que va a hacer ese tinte es que me va a ir camuflando las pequeñas partes que no tengo mucho volumen de cabello. Lo va a hacer que se note como un poquito más de volumen. Por eso lo estoy tiñendo, ¿vale? Es más, para ir tapando los entrantes que tengo ahí. Que os he dicho siempre que son entrantes de familia. Por eso, ¿vale? No es por moda ni nada. Es por solo camuflar esos entrantes para que no se me noten mucho. No sé si los notáis. ¿Veis cómo se me camuflan un poquito? Y ahora voy a coger papel al bal. Y lo voy a envolver con plástico film. Así. Lo que pasa es que lo que me pasó haciendo ese tinte. Yo tengo el cuero cabelludo bastante sensible, ¿vale? Y ahora me dice que hay que dejarlo 30 a 45 minutos. Pero no pude aguantar. Estuve solamente unos 15 minutos porque se me escocia el cuero cabelludo. Y para evitar mal menor, pues lo fui a lavar, ¿veis? Por eso, como no lo he dejado bastante tiempo, no ha salido un color intenso. Así que lo voy a lavar con mi shampoo y suavizante de arroz. Y luego vuelvo. Ya lo he lavado, he aplicado el suavizante. Ahora voy a aplicar una mascarilla, ¿vale? Me gusta el color porque no está tan claro como lo tenía antes. ¿Veis qué contenta me he puesto? Voy a usar esta mascarilla de Mercadona, que es mascarilla para reparar el cabello. Le voy a añadir aceite de oliva. Así. Un buen chorro. Le voy a añadir aceite de coco virgen. Que lo compré en el Lidl, bastante barato. Uno setenta y nueve o setenta y cinco. Así lo voy a meter para adentro. Lo voy a remover todo bien. Lo voy a mezclar. Así. Para mascarilla siempre mezclarlo con algún aceite para añadir más hidratación, ¿vale? Ahora le estoy añadiendo gel de semillas de lino. Que es para fortalecer el cabello. Ya que estoy haciendo un tinte, no quiero que se me caiga el cabello. Lo uso para fortalecer. Y ahora voy a ir aplicando la mascarilla de raíz a puntas. De raíz a puntas. De verdad, esa mascarilla es bastante buena. La recomiendo para cabellos así que están frágiles. Esa mascarilla es bastante buena. Ya lo he aplicado todo. Y lo voy a dejar durante unos treinta minutos. Con mi plástico casero. Con mi goro casero. Y lo voy a tapar con... Lo voy a envolver con mi pañuelo. Y ahora voy a poner la toalla. Esta toalla me encanta. De lo bien que absorbe el agua y lo suave que es, la verdad. Lo compré bastante barato. Y ahora le voy a añadir ahora mi goro para dormir. Y lo tapo. Y ahora este es el resultado. Mirad el color que tiene. Os he dicho, no ha salido intenso porque no puede aguantar el rato que se pide en el bote. Pero la próxima vez veré si puedo aguantar más tiempo. Porque es algo que quiero mantener. Queñirlo así a este color. ¿Veis los entrantes? De haberlo dejado más tiempo, se hubiesen tapado un poquito más. Pero bueno. Perdón que se me va la voz. Me encanta. Y yo creo que es algo que me voy a quedar con ello. Para ir camuflando esos entrantes que tengo. Así que mirad la cara de contenta. Incluso se me ha cambiado la cara. De lo oscuro que tengo el cabello. Así que gracias por ver este video. Y es una buena experiencia. No me arrepiento. Y hasta luego. Chao. Chao.